La comunidad de Chayuma pertenece a la parroquia Jesús de Chaya de la provincia de Tapacarí, ubicado al suboeste del departamento de Cochabamba, Bolivia. Tiene una superficie aproximadamente de 3.700 metros sobre el nivel del mar. La provincia de Tapacarí se subdivide en cinco cantones, Chaya, Ramadas, Leque, Tapacarí y Tunas Vinto. En esta oportunidad, en nuestra visita, nos enfocamos en la comunidad de Chayuma, organizados en años y manejan una planificación de acuerdo a sus usos y costumbres. Un terreno muy duro al borde de las montañas más altas del sector. Sus casas elaboradas a base de adobe, piedra y paja. Su clima es frío, con una temperatura de 7 a 9 grados centígrados. La comunidad de Chayuma conforman alrededor de 60 familias aproximadamente, en realizados en la cultura quechua y aymara. Los hombres trabajan en la agricultura, sembrando y cosechando papa, quinoa, entre otros. A las mujeres se las conoce como excelentes tejedoras. Algunos de los tejidos hermosos que elaboran se exportan, pero la gran mayoría se vende en los mercados de la ciudad. La gran mayoría se vende en los mercados de la ciudad. En el turismo tiene atractivos turísticos como las aguas termales, ríos, zonas arqueológicas, pinturas rupestres, entre otros en el sector. Los pobladores y nuestra visita celebraban el encuentro religioso de Pentecostés. La gran mayoría se vende en los mercados de la ciudad. La gran mayoría se vende en los mercados de la ciudad.